¿Y qué tal gente linda, gente hermosa, gente preciosa de YouTube? Hoy día vamos a robarle contenido a una de las más creativas, podría decir, de Hololife Que ha regresado hace poco, en verdad estoy súper feliz porque ha regresado nuestra querida Hachama Y nos trajo una nueva canción original que se llama Buta, con B de burro Así que vamos a escucharla rápidamente Ok Empezamos Oye, vamos a escuchar de nuevo esa partecita, por favor 10 de 10 La letra está muy buena Tascaru Ok Animación brutal Todo, ok Ok, los lyrics los hizo la misma Hachama, increíble Lo siento, lo siento, si no saben inglés, lo siento, en verdad no voy a traducir todo, pero la letra en verdad va para todos esos butas ¡Qué te nas! Ok ¡Qué te nas! ¡Por favor! ¡Pearo! Es brutal Ese para todos sus fans El ardo está muy cute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la letra es para todos los hatons extraños Los que en verdad son unos butas Buta es cerdo, esa es la verdad Lo que me da curiosidad es que dice que la canción es de acá y jato Así que debe ser de jato hacia los butas Pero mira, así no sepan inglés Con las imágenes que se ven en el video Pueden entender más o menos a qué se está refiriendo en el coro Acá, sí ¡Frutal! ¡Frutal! Ese es Hachama Para los que no la conocen Strongest Idol En verdad, síganla Qué bien que haya regresado La canción es un guiño para todos sus fans Es la verdad Para todos los hatons Así que vayan Síganla Ya está de vuelta con nosotros Espero que por un muy largo tiempo Y que no se nos vaya de nuevo Y vayan a darle amor Nos vemos en otro video Un besote Se me cuida ¡Chao!